Ahora nos vamos a meter en otro mundo, que es el de Emiliano Pizzitelli. Emiliano es especialista en ciberseguridad y cuando hablamos de Smart Data, sin dudas tenés que cuidar esos datos para que no vengan aquellos que no querés que tengan información que no les corresponde. Bienvenido, Emiliano. Muchas gracias, José. Bueno, un poquito acá mis contactos. Por cualquier duda, consulta, a disposición. Cuando comenzó la pandemia, a los poscomeces, se dio a conocer una noticia que llamó mucho la atención. Personalidades como Barack Obama, Jeff Bezos, Elon Musk. Estamos hablando de personalidades que tienen millones de seguidores en redes sociales, en este caso precisamente Twitter. Comenzaron a tuitear algo así como, quiero devolver a la comunidad lo que la comunidad me dio, por lo cual el que me envíe mil dólares a esta billetera de Bitcoin, le voy a devolver dos mil. Muchas personas empezaron a preguntarse qué estaba pasando. Otras, sin preguntarse, transfirieron mil dólares. En solo pocas horas ya habían recolectado 120 mil dólares en esta estafa. Muchas personas empezaron a anunciar esto a Twitter. Twitter empezó a pegar manotazos a abogados, como le decimos acá en la región. No sabía qué hacer. Empezó a cerrar cuentas, a bloquear otras. Y después se supo qué pasó. Pero vamos a dejarlo para más adelante. Al año siguiente, 2021, se dio a conocer una de las brechas más grandes que se le conoció a Facebook en ese momento. Más de 500 millones de usuarios, datos de usuarios de Facebook, habían sido filtrados. Solo en Argentina, 2,3 millones. Más de 100 países afectados. ¿Qué datos? Nombre, apellido, número de celular, relación sentimental, lugar donde vive la persona, lugar donde nació, trabajo. Un montón de datos que no tendrían por qué estar públicos, estuvieron públicos y están disponibles. Y ya no noticia, pero estamos viendo en todos los medios todo el tiempo, noticias como, por ejemplo, robaron la cuenta de WhatsApp, utilizando la cuenta de WhatsApp, estafaron a sus contactos, haciéndose pasar por Ministerio de Salud, haciéndose pasar por soporte de WhatsApp, roban nuestras cuentas de WhatsApp y con nuestras cuentas estafan a nuestros contactos. Todo eso nos lleva a un concepto que es el concepto de ingeniería social. A mí me gusta definir la ingeniería social como una mezcla entre arte y ciencia que tiene como objetivo manipular o influenciar a una persona o grupo de personas. Básicamente uno puede llegar a pensar algo así como el cuento del tío, pero en realidad la ingeniería social es mucho más que eso. Pero para que funcione, para que sea exitosa, los ingenieros sociales, los ciberdelincuentes, necesitan información, necesitan datos. ¿Cómo obtienen esos datos estos ciberdelincuentes? Brecha de seguridad, como la que vimos hace un ratito de Facebook, es una fuente muy buena para poder a través de esos datos contactarnos y hacernos creer que del otro lado está quien dice ser. Descuidos. Cuando comenzó la pandemia, muchas empresas no estaban preparadas para que sus trabajadores puedan trabajar en forma remota 100%. Por lo cual, muchas personas comenzaron a buscar alternativas utilizando herramientas como Trello, Dropbox, Script, etc. sin pasar quizás por seguridad, sin pasar por sistemas. Y muchas veces, al no asegurar correctamente esas fuentes, se terminan filtrando datos. No solo de la compañía en sí, sino de sus clientes, sus proveedores, empleados, datos personales, etc. Muchas veces depende directamente de nosotros esos datos también. A mí me gusta hacer un juego de palabras con esta frase, ¿no? Bueno, ojos que no ven, seguramente responderán corazón que no siente, que es la frase conocida. Bueno, a mí me gusta decir, ojos que no ven, redes sociales que te lo cuentan. ¿Cuántas veces vimos en las redes sociales este tipo de cosas? Colombia ya voy, una foto selfie quizás con mi familia atrás del avión, adentro del avión. Y acá básicamente le estamos diciendo a los delincuentes y los delincuentes, me estoy yendo, dejo mi casa vacía. Ya hubo casos donde delincuentes hicieron un poquito de inteligencia y entraron a las casas, la vaciaron. Y como mínimo le estoy diciendo, voy a estar X cantidad de horas en el aire, no voy a conectarme, así que si querés entrar a mis cuentas, entra. Automáticamente los famosos pies en la playa. Y estamos dando nuestra información con un gran hermano, paso a paso, en tiempo real. Y todo eso también se complica mucho más cuando lo que compartimos son fotos o videos de nuestros niños, hijos, hijas, etc. Hay un concepto que se llama shorting, que es básicamente esta acción de compartir fotos, videos, generalmente en redes sociales de nuestros hijos. Se estima que un niño o niña, cuando tenga aproximadamente 5 o 6 años, va a tener cerca de mil fotos barra videos subidos a internet. No sabemos dónde van a parar esas fotos. Hay distintos grupos, distintos foros, que comparten esa foto sin siquiera yo saberlo. Y peor aún, cuando lo que comparto es una foto donde se puede ver claramente a qué colegio va mi hijo, mi hija, compañeros, desde dentro de la casa, el recorrido que hace día a día, etc. A estas personas, nosotros los llamamos los Hans y Liglet el digital, son las personas que van dejando su miguita digital, y sabemos qué hicieron, qué están haciendo y qué van a hacer. Y ni hablar durante la pandemia. Durante la pandemia, cualquiera podía saber exactamente a qué hora se despertaba una persona, qué desayunaba, con quiénes trabajaba, su casa casi en su totalidad, si había aprendido a hacer una receta o no, o un curso. Toda esta información por abrir la puerta de nuestra casa digital al mundo. Y como dice la charla, todo se vende, todo se compra, y tus datos, mis datos, todos nuestros datos también. Bien, desmitificando un poquito acá, esto que están viendo ahora en pantalla, es un iceberg, muchas veces se habla de estas famosas dark net, estos lugares donde se compra, se vende información, drogas, etc., etc. En realidad, estas redes fueron creadas para darle anonimato y privacidad a las personas. Acá hay grupos de periodistas compartiéndose información, no todo es ilegal. Lo que pasa es que al darle tanta privacidad y tanto anonimato, los ciberdelincuentes encontraron un muy buen lugar para hacer todo este tipo de cosas. Desmitificando un poco, no es ni más ni menos que parte de internet. Si cualquiera de ustedes alguna vez instaló Chrome, por ejemplo, ya está habilitado a instalar otro navegador para poder acceder a este tipo de redes. ¿Qué podemos encontrar acá? Podemos encontrar los famosos dark net market. Son como shopping, donde uno puede comprar y vender tarjetas de crédito robadas, celulares, datos, como si nada. Tal cual lo hacemos día a día en nuestro mundo digital, en forma lícita, ilegal. Bueno, está la parte ilícita e ilegal. También se puede contratar a personas para que accedan ilegalmente a cuentas de terceros, WhatsApp, Instagram, etc., dependiendo de la cuenta cuánto pueden llegar a cobrarte. En este caso, ahí están viendo el perfil de una persona cuando fue sacada esta captura de pantalla. Tenía cinco estrellas, 6.487 ventas concretadas, efectividad 100%. E incluso el mismo dark net market, como si fuera el que nosotros usamos día a día, si no me gustó el servicio que recibí o no me gustó el producto que recibí, puedo pedir la devolución. Todo es un negocio. Podemos encontrar, por ejemplo, también la base de datos. Esta que hablábamos recién de Facebook está a la venta, por país. Imagínense, con esos datos, cómo pueden actuar los ciberdelincuentes. Y muchas veces, para bajarlo más a nuestra región, a nuestro país, quizás puede estar a la vuelta de la esquina todo esto. En nuestro país, ¿qué es lo que más se hace hoy? ¿Qué es lo que más se vende? Dato de tarjeta de crédito. En este caso, yo le puse precio en dólares para tener una referencia internacional, pero se venden pesos. 10 dólares, ¿sí? Una tarjeta, dos tarjetas, 15 dólares, 10 tarjetas, 30 dólares, promos. Obviamente hay promociones, descuentos. También se vende documentos. Esos documentos que nosotros no tenemos el control. Muchas veces, lamentablemente, en nuestro país, no tenemos la cultura de cuidar nuestro documento. Compramos cualquier cosa por internet, nos vienen a entregar ese paquete o por WhatsApp y nos piden el documento. Sacamos un viaje y nos piden el documento. No tenemos ni cuidado si siquiera tapar el famoso número de trámite con el cual pueden acceder a más datos y esos datos también se terminan vendiendo. Un documento, en Argentina, lo pueden estar vendiendo a 6 dólares. Y si a esto le agregamos también lo que son datos biométricos, por ejemplo, nuestras fotos, videos, este famoso onboarding digital que se realiza en muchos bancos digitales, etc., también se vende porque estafan a las personas y le roban esos datos. ¿Por cuánto podemos comprar un documento y por cuánto podemos comprar datos biométricos para que nos suplanten la identidad? 10 dólares. En pesos también se puede pagar. Y volviendo sobre el principio, ¿se acuerdan que habíamos hablado de Twitter, no? Bueno, muchas veces a las personas se les llama el eslabón más débil de la cadena. Yo estoy en contra de eso porque si no se las capacita, concientiza, obviamente que pueden llegar a hacerlo. A mí me gusta cambiar ese concepto y quizás en una organización una persona puede llegar a ser la primera línea de defensa. puede parar un ataque, puede salvar muchos datos, mucha información y el negocio completamente. Twitter, personalidades como Barack Obama, Jebezos, Elon Musk, tuiteando algo así como quiero devolver a la comunidad lo que la comunidad me dio, estafando por cientos de miles de dólares. No se sabía qué pasó. Estamos hablando de una de las redes sociales más grandes del mundo, con cientos de personas de seguridad, con millones de dólares invertidos en seguridad. Así todo fue vulnerada. ¿Qué pasó? A las semanas, Twitter saca un comunicado informando que lo que había pasado el 15 de julio del 2020, pocos meses después de comenzar la pandemia, fue un ataque a un grupo reducido de empleados, a los cuales los llamaron por teléfono, los engañaron y con ese engaño tomaron el control como si fuera un superpanel de control, sistemas internos. A través de ahí robaron cuentas, las vendieron, robaron datos, lo vendieron y algo que se visibilizó mucho fue justamente esto, personalidades como Barack Obama, Jebezos, posteando y ganando estos 120.000 dólares, estos ciberdelincuentes. ¿Quién estaba atrás de todo esto? ¿Era un supergrupo de Europa del Este? ¿Eran grupos organizados, cibercrimen organizado en distintas partes del mundo? No. Un chico de 17 años. Un chico de 17 años fue el que ejecutó en forma exitosa uno de los ataques más grandes que se le conoce a una red social hasta hoy en día. Hoy cualquiera puede ser ciberdelincuente. Está al alcance de la mano de cualquiera, solo con una conexión a internet, con un teléfono, ya te pueden estafar, engañar, robar tus datos y posteriormente venderlos. Por eso los invitamos, ya para cerrar, a que cuidemos nuestro mundo digital. Si yo les digo a ustedes, cada vez que suben al auto, ¿usan el cinturón de seguridad? Seguramente me dirán que sí. ¿Qué sienten si no lo usan? ¿Me siento suelto? ¿Raro? ¿Me falta algo? ¿Por qué hace algunos años, no tantos, no usábamos cinturón de seguridad? No nos sentíamos sueltos, nos falta algo. Nos hacían multas cuando nos paraban. Porque comenzamos a generar ese hábito seguro que hoy se transformó en una cultura. Incluso hasta nuestros hijos nos piden que le pongamos el cinturón y no arranquemos el auto. Muertes que se podrían haber evitado, campañas de concientización, multas, todo eso hizo que nos pongamos el cinturón de seguridad. Hagamos lo mismo con nuestro cinturón de seguridad en nuestra vida digital. Evitemos hacer clic en cualquier lado, compartir datos, descargar cualquier aplicación. Así y solo así vamos a estar seguros en nuestro mundo digital. Muchas gracias.